Música ¿Dónde vas a acostarte con el calor que hace? Bueno, en Madrid, insisto, no tanto. En otros sitios como en la Comunidad Valenciana parece que un poco más. Bueno, estás de coña con... Espera, déjame mirar los grados que hay. 32 graditos. Que sí, hombre, que era por pinchar al de Alicante. Que hoy no te acostarás sin saber algo más de matemáticas, la sección donde Santi García Cremades trae fracciones de esta ciencia exacta. Hola, Cremades, buenas noches. Hola, Alfredo Sierra, ¿cómo estáis? ¿Alglamón? Bien, bien, bien. Aquí, esperándote. ¿Todo bien? Pues sí, yo también os estoy esperando aquí, a la fresquito, a la rasca. Qué bien se está aquí, se está... Me falta una manta y una película, es lo que me parece ahora mismo. Y un sarampión. Una chimenea, ¿no? Ahí con un folclito, que me crepita. Qué maravilla. Sí, sí, sí. Un frescor, un frescor. Tú estás por la bella región de Murcia, ¿verdad? He visto que por allí habéis estado a 45 grados. 45 grados, exactamente, sí, sí. La mitad de un ángulo recto, el ángulo recto de 90. Claro, todavía podría haber hecho más calor hasta 90, fíjate. Eso es, ahí hacemos un triángulo rectángulo, estamos casi, casi, estamos a puntitos. Pero bueno, estamos bien. Todos aquí con escuadra y cartabones, he visto gente por la calle buscando sombras. Bueno, aquí sobrevivimos. Al final tenemos grandes problemas, ya sabemos la pandemia no ha pasado. También vamos a hablar un poquito hoy, no demasiado, porque ya creo que el tema se ha tocado. No sé por qué. Se está tocando de vez en cuando, ¿no? Es lo que toca. Y cuando toca, pues toca. Hoy vengo gamberro, Alfredo. Vengo muy gamberro. Sí, me he puesto el cuerpo así el verano, que ya ha entrado. Pues ya me he puesto así y sabes que tengo un músico frustrado dentro, que ya me conoces tú. Sí. Y me he lanzado a hacer cortinillas personalizadas para aquí, para la sección. Entonces, ¿te acuerdas que empezamos siempre con una cosita que me he repetido ya un poco toda la temporada? Que me gustan mucho los números. Sí. Es la constante. Sí, el del día especial, ¿no? Sí, pues ya verás. Ah, vale. Vale, pues hoy es un día especial. Hoy es especial, si no fuera especial, sería el primer día en no ser especial. Por eso es especial. Pero, ¿tiene polifonía o era tu voz doblada? Me ha parecido que había ahí... Doble voz, hombre, claro. Ya que lo he hecho en casa y he dicho, esto hay que hacerlo como es tu grabación. Vale, vale. Eres un profesional. Oficial. Vale, vale. Bien, bien. Bueno, pues hoy es especial. Hoy es especial, claro. Además, ya en la cortinilla digo lo que siempre he repetido, que es especial, porque si no fuese especial, sería el primero en no ser especial. Así que ya no me repito más. Y lo dice la cortinilla. Me ha dicho Willy, que soy un trovador, así que yo estoy contentísimo. Y ahí digo, mira... Eres un juglar. Sí, señor. Un juglar. Un juglar de la ciencia. Bueno, hoy es ya 2 de julio. Como dice Manu, en Canarias todavía no, pero bueno. 2 de julio de 2020, el día 184 del año, centésimo octogésimo cuarto día del año, y es una casuística que vamos a sacar del día 184, porque el día 184, es decir, el número de 184, con el 345, es un par de números, una pareja de números muy inusual, porque su suma es un cuadrado. La suma de sus cuadrados es un cuadrado. Y la suma de sus cubos es un cuadrado. ¡Qué manía! Y esto es una cosa bastante increíble. 3, 4, 5, es decir, 345 más 184 es 23 al cuadrado. 345 al cuadrado más 184 al cuadrado hacen 391 al cuadrado. Y 345 al cubo más 184 al cubo hacen también un cuadrado, 6.877. Y diréis, vaya, eso es una curiosidad. Bueno, es verdad, hay un número infinito de estas parejas de números, pero esta es la más pequeña. Las demás son muy grandes. Entonces, me parecía curioso que 184 hoy es un día especial. Por eso, por lo menos, vamos a decir que con el 345 hacen una pareja única y especial. Qué curioso. Pero bueno, es curioso, de hecho, vamos. Sí, para eso, de hecho. Bueno, y además quedan 182 días. Ya hemos hablado que estamos en la mitad del año. De hecho, ahora mismo a las 12. Hemos pasado justo por la mitad del año que nos han dejado, digamos, 183 y 183 al otro lado. Ha sido como partir el año por la mitad y hemos pasado justamente lo que se llama en matemáticas el momento mediana. Mediana, no sé, nosotros decimos la mitad del año y ya está y nos aclaramos, pero en matemáticas, en estadística, concretamente, se dice mediana. Es lo que llamamos a estar, eso, en justamente el 50% a un lado y 50% a otro lado. Es una medida de centralización porque mide justamente el centro. La más famosa de todas, la medida de centralización, es la media, el promedio de toda la vida. Cuando haces un promedio de notas, haces una media, una media que se llama media aritmética. Pero a veces es confuso lo que vamos a usar, si la media o la mediana. Así que vamos a subrayar una frase, que quiero que sea el leitmotiv de hoy, que es No es lo mismo la media que la mediana. Y he preparado también una cortinilla para ver que esto no es lo mismo. No es lo mismo Sierra que Arangüena, ni Carmen, ni con las que Manuel. No, no, no es lo mismo Alfredo que otro. No es lo mismo. Ni el seno ni el coseno lo son porque son distintos. Y ahora empieza la sección que ya verás qué claridad que hizo. Somos fismos. Por favor. Precioso, ¿eh? Por favor. Precioso, precioso. Estoy llorando, ¿eh? Es maravilloso. Llorando me tienes. Me lo han inspirado. Es que Julio me ha despertado esta mañana y he dicho, pues... Buen mes, buen mes. ¿La voz femenina quién es? Yo, yo soy yo todo el rato. Sí, claro. Guitarra, voz y el triángulo de fondo, que no se escucha porque no existe, pero también soy yo. Así que... Triángulo equilátero. Bueno, no es lo mismo media que mediana. Y esto es muy importante porque la gente dice la media, que es lo que se hace de toda la vida, cuando queremos medir, ya digo, las notas son lo más clásico. Que decimos, yo tengo un 5, que ya está hoy aprobado, y después saco un 4. ¿Qué tengo que sacar para aprobar? Si tengo un 4 y un 5. Pues tú dices, pues un 6. Porque al 4 le falta un 1 para el 5, pues el 6 le sobra el 1. Y lo sumas todos, 4 más 6 más 5, entre 3, y salen 5. Y es lo que se hace para hacer la media. Eso lo sabe hacer hasta los que no les gustan las matemáticas, aprobar sí que saben cómo aprobar. Eso sí. Eso sí, sí. Para eso se utiliza la media. Pero después, por otro lado, tenemos la mediana, que no es tan común en este caso. Pero vamos a ver que, ya digo, que no es lo mismo. Así que vamos... ¿Pero hay algún momento que sirva más una medida que otra? En función de qué optamos por una o por otra. Claro, un ejemplo clásico que lo vamos a entender fácilmente es que la mediana se usa, por ejemplo, para algo que no tiene la palabra mediana, que es el salario medio. Cuando hablamos de salario medio, de España, por ejemplo, decimos, pues si es salario medio, será la media de todos los salarios. Pues no. El salario medio, para que sea realmente una medida buena, lo que se coge es la mitad de la gente que cobra una cantidad. O sea, coges desde el que menos cobra hasta el que más cobra y los ordenas, del que menos al que más. Y dices, vale, pues vamos a decir que el que menos tiene una cantidad, el segundo también una cantidad muy parecida, el tercero una cantidad muy parecida, y van así aumentando hasta que lleguen a cantidades muy altas donde la distancia se eleva. Empezamos a hablar de decenas de miles, de cientos de miles, de millones. Entonces ya, digamos que se dispara esa cantidad, del que menos cobra al que más cobra, se dispara esa cantidad. Si cogiésemos la media, un promedio, pues esos millones de la gente que cobra muchísimo, 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 pues elevaría muchísimo la media y no representaría la realidad del salario en España. Vamos a poner un ejemplo con números pequeñinos y así nos aclaramos muy fácil. Yo, por ejemplo, digo, vamos a hablar de notas, que estamos con la EBAU, y creo que es muy oportuno. Yo saco un cero, saco otro cero, y saco otro cero, y saco otro cero más. Estoy en racha de ceros. Haber estudiado, hijo. Sí. Y después saco un 10, en una asignatura que son las matemáticas, son los que a mí me gustan. En total, claro, la media de repente se me dispara por el 10. He sacado tres ceros y un 10, la media es 2,5. Que no es aprobado, pero no es un cero. Pero, sin embargo, más de la mitad de las notas, tres de cuatro, es un cero. Si queremos saber realmente cómo me ha ido, yo a mi madre le puedo decir que es un 2,5, que poco a poco voy aprobando, pero en realidad la gente sabe que he sacado tres terapios. Así que el 50% de las notas aquí no valdría. Y si hablamos de salario, pues hablaríamos del 10, no lo contamos, porque es una información sesgada, es una información que te inflaría mucho el salario. Por ejemplo, podemos decir que el salario promedio está por encima de 2,000. Pero si yo digo que en la media en España es cobrar 2,000, la gente, los mileuristas, que somos unos cuantos, me mirarían diciendo, oye, pues yo no estoy en la media, esto no puede ser, si yo se lo hace media. Salario mediano sería más. Eso es, lo correcto sería el salario mediano. Por ejemplo, otra cosa también muy importante es en el clima, cuando hablamos de temperatura, ahora que estamos en verano, de vez en cuando voy a hacer un día de frescor, pero en general, pues en verano hace calor. Entonces, el clima, que se habla en global, hablaríamos que quitamos, como hace la mediana, quitamos los días fresquitos, los días súper calurosos de ola de calor, y cogemos lo que hace el verano, que es el 50% de los días, pues hace una temperatura de entre 20 y 40. Vamos a fijar un estrecho ahí, que es bastante amplio, pero lo fijamos entre 20 y 40 grados, centígrados. Entonces decimos, bueno, pues el clima en verano es de calor, pero la temperatura sería mirar el día a día, y la temperatura sí que cambia mucho. Entonces, la temperatura puede engañar un día, y dices, mira, este día ha hecho 50 grados. Dices, bueno, pero eso no es normal. Ese día ha sido algo muy extraño. Así que hay que diferenciar muy claramente temperatura, que es algo puntual, de clima, que es algo global. Porque lo local y lo global es muy diferente, y para esto tengo que hablar de los rebrotes, que también con los rebrotes es lo último que vamos a hablar. Otra cortinilla. Sí, es una cortinilla con rebrotes, a ver si queda bien también. Brote, 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 no queremos rebrotes, brote, 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 no queremos rebrotes, brote, 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 no queremos rebrotes, no, no. Me ha gustado más la anterior, pero esta tiene su público, tiene su público esta también. Esta es más directa, no queremos rebrotes, por favor, no hablemos de rebrotes, que hay muchas imprudencias, lo estamos viendo todos, y tenemos que tener mucho cuidado. Esto va para rato, así que es verdad, es normal que se nos vaya de vez en cuando, esta prudencia que hemos tenido tan en cuenta ahora, y de vez en cuando tenemos, pues esto, lo que ocurre cuando eres imprudente, que es tener unas consecuencias negativas. Bueno, estamos viendo mapas todos los días. De hecho, creo que hemos visto más estadísticas, ya no porque las cuente yo, sino en general, del día a día, y vosotros mismos las habéis contado perfectamente todos los días, sin parar de hablar de números, más que nunca en la historia. Entonces, vamos a hablar de números del rebrote. Hay una medida que se está estableciendo estos días y me gusta mucho porque es una medida nueva, igual que hemos hablado de la media y la mediana, hay una medida que es la incidencia por semana. Es una incidencia que lo que hace simplemente es contar en la última semana cuánto ha cambiado de la semana anterior. Ahora ya no, las medidas no son diarias, ya el ministerio no saca datos diarios, saca datos semanales. Entonces decimos, bueno, ¿cuánto ha cambiado esta semana con respecto a la anterior? Y eso es un rebrote. Cuando ese cambio ha sido positivo, ya se considera rebrote. Si la semana anterior tenías 10 y la semana siguiente tienes 12, ya es un rebrote. Son dos, pero es un rebrote porque ha cambiado. Aquí lo importante es medir tendencias. La tendencia que es esto que nos gustaba tanto también de calcular las derivadas, que lo que hace una derivada de toda la vida es sí, sí, las derivadas. Yo los pedí a un pleno. A mí me volvía loco. No, sé que os tenían enamoradico, seguro. La derivada lo que hacen simplemente es medir una tendencia. Y aquí no estamos hablando de derivadas porque la curva no es continua, sino que he dicho que es de forma puntual, un día sale y se estudia. Pero sí que la tendencia, que es la pendiente de esa curva, es lo que vamos a intentar evitar que suba, que sea creciente. Eso es lo que te va a decir, ya digo, si hay rebrote o no hay rebrote. Pero ahora estamos en un momento que miramos lo puntual. No estamos mirando España como país a ver si hay un rebrote porque no lo está habiendo. En España teníamos una tendencia ya estable, de caso muy estable, pero hemos visto que puntualmente, por comunidades y por provincias, tenemos pequeños rebrotes. Y ya rebrotes más grandes, estamos viendo, por ejemplo, en Aragón, en Cataluña, en Navarra, en Castilla-La Mancha, estamos viendo unos rebrotes más importantes que en el resto. En Madrid está de momento bastante controlado, pero también hay pequeños rebrotes. Y esto, hablamos de una nueva medida que se llama, ya digo, la incidencia, y se está midiendo, por un lado, por 100.000 habitantes, cuánto hay en la última semana. Otros que ya he dicho que es la diferencia entre esta semana y la anterior. Son medidas nuevas, pero sirven mucho para aprender a diferenciar lo local de lo global. Tú a nivel global puedes decir que no, España no está sufriendo un nuevo rebrote, pero a nivel local hay muchos fuegos de rebrote y es lo que tenemos que controlar y que tenemos que hablar de esta medida, ya digo, que se llama monitorizar los casos y los fallecidos, que menos más que los fallecidos son muy pocos, muy pocos. ¿Y hay alguna manera mejor de, cuando te pones ahora a analizar las estadísticas, me dices que puede ser por la parte de semana a semana o día a día, como decíamos antes, ¿cuál es la más exacta? Pues esto es curioso que no había una medida anterior. La estadística, mira que tiene medidas y nos inventamos. Cuando tú no inventas una medida, lo que llamas es a un estadístico, que es el marido de la estadística. Pues el estadístico es aquel que te mide algo. Por ejemplo, la media es un estadístico, la mediana es un estadístico y en este caso nos estamos inventando nuevos estadísticos que no existían. Cuando yo hablé de aplanar la curva, hay un estadístico que se llama curtosis y sí que servía para medir el aplanamiento de la curva, pero en este caso estamos improvisando, o vamos a decir, investigando sobre cuál es la medida mejor. Yo no sé decirte cuál es la medida mejor.